dos presuntos fleteros murieron cuando intentaban asaltar a varias personas en la Loma del Indio y en el barrio Belén. En ambos casos, entre las víctimas había hombres armados que reaccionaron. El primer caso ocurrió en la Loma del Indio, donde un exmilitar retirado reaccionó a un intento de robo. Una pareja, un exmilitar, y iba con su pareja o una persona del sexo femenino, estaban varados, les hurtaron el celular y una cadena le iban a hurtar. Esta persona reacciona al exmilitar y le dispara con arma de fuego a una de las personas que los abordó y esta persona muere en el sitio. Horas más tarde, en el sector de Belén, otro fletero murió cuando intentaba asaltar un restaurante y fue baleado por un funcionario de la fiscalía. A menos de 50 centímetros, es decir, la persona pasa y le dispara prácticamente pegado a la cara para lastimarlo. Esta persona reacciona con su arma de dotación, dispara y efectivamente le causa la muerte. En este caso, el funcionario de la fiscalía recibió tres disparos de arma traumática en el rostro cuando intentaba persuadir a los delincuentes de no robarlo. delincuentes de la fiscalía recibió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!